Cuatro integrantes de una familia procedente de Ecatepec, Estado de México, murieron ahogados en la playa de Tuzpan. Según se informó, vinieron a pasar un día de azueto sin imaginar el drama que les tocaría vivir. Los hechos se registraron en la playa Barra Norte de esta localidad, justamente en la zona de las escolleras. Autoridades policíacas confirmaron que fueron cuatro las víctimas, pero solo pudieron recuperar tres de los cuerpos, uno más se encuentra desaparecido. Entre las víctimas se encuentra un menor, de 15 años. Un testimonio aseguró que la familia se encontraba tirándose clavados desde las piedras de las escolleras y en un momento fueron arrastrados por la marea y ya no pudieron salir hacia la orilla. Policías municipales, marinos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y elementos de protección civil acordonaron la zona para que el personal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia realizara las diligencias correspondientes. Peritos criminalistas y policías ministeriales realizaron el levantamiento de los cuerpos y ordenaron su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO. Informó en la nota roja para el Semanario de la Cuenca y Sotavento Luis Manuel López.